Chaco Yo a correr, vamos a ver, tiene que va a calmar nuestra red, vamos a ver, azotense, tratar de dispararnos pero nada, jueguen vivo que su tiempo se acaba. Amarito, vámonos pa'l norte. Yo no me puedo ir sin antes haber encontrado a los años. Vagabundo, expresando a diario pensamiento profundo, rompiendo la regla caminante sin rumbo, pasan las horas, minutos y los segundos, sin miedo recorriendo el mundo. Oye, vos tantos años aquí, ¿no sabes que los perros somos nosotros o qué? ¿Y usted por qué le dice así a mi hermano, ah? ¿Y usted por qué lo defiende? ¿Se va a ir con él a la calle o qué? ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau! ¡Pau, pau!